Piñe es un festival, música junto al mar La, 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 la Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto colgando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio en un desierto en mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima tuya Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desvanecidas Durmiendo en el desvanecidas He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre un beso de otoño Las escribo sólo Millones de hojas colgando en tu cuerpo Otoños de llanto colgando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una enfoca de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la tralos Y te pedí tres deseos mientras Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una enfoca de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame Llorar Llorar ¡Suscríbete al canal!